Sean bienvenidos una vez más a la Agenda Cocuyo. Esta semana, en relación a la salida de la película Lo que el viento se llevó de la plataforma HBO Max, queremos recomendarte algunas series y películas que buscan crear conciencia sobre el respeto y la tolerancia hacia nuestras diferencias raciales de género o condición. Las películas que te recomendamos son Historias cruzadas, protagonizada por Emma Stone, Octavia Spencer y Viola Davis. La cinta cuenta como en un pueblo en Mississippi en la década de los 60, la discriminación racial hacia las personas de color se vivía de manera violenta. Basada parcialmente en hechos reales, nos narra la historia sobre lo terrible de los prejuicios y de cómo un acto de valor puede cambiarlo todo. En Tierra de Hombres, protagonizada por Charlize Theron, esta película narra la historia de una mujer que cansada del maltrato de su esposo, huye con sus dos hijos a Pinesota en busca de un trabajo en las minas de hierro. Sin embargo, está a punto de experimentar a la par de sus compañeras la violencia y el acoso que padece en una época dominada por los hombres. Duelo de titanes. En Virginia, durante la década de los 70, las autoridades deciden fusionar las escuelas de blancos y negros. Como resultado, Herman Boone, un hombre de color, es nombrado entrenador del equipo de fútbol americano de la escuela. Philadelphia, película que cuenta con la actuación de Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas. Narra la historia de Andy Beckett, un prominente abogado que cae de la cima de su carrera al contra el SIDA. Recibe el desprecio y el escardio cuando lo hace público, en una época en la que los tabúes sobre esta enfermedad existían en la sociedad. Moonlight, ganadora del premio como mejor película en los premios Oscar del 2017. La cinta trata sobre un joven afroamericano de familia humilde con problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimentará la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. Otras películas que te recomendamos son Llanos sin cadenas, Talentos ocultos e invictos. Y en cuanto a la serie sobre este tema, hay varias que puedes conseguir en la plataforma de Netflix. Nosotros te recomendamos. Hollywood, el director Ryan Murphy, creador de series como American Horror Story, nos presenta una historia en la que tras la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ambiciosos actores y cineastas intentarán triunfar en horror. Así nos ven, cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Madame CJ Walk, una mujer hecha a sí misma. Protagonizada por Octavia Spencer, quien interpreta a una humilde la bandera afroamericana que construye un imperio de productos de belleza. Y esto fue la Agenda Cucuyo. Volveremos la próxima semana. Los invitamos a que hagan sus recomendaciones de series, libros, películas o podcasts en la caja de comentarios.